Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Link, bienvenidos a un nuevo carcour creado por el señor Cosi Vamos a ver que nos ha preparado por aquí, empezamos con este maravilloso coche llamado Guardian Mirad que guapo está, eh, o sea, es un butarate, tío, parece que tiene ahí abajo, yo que sé, tío Parece que puede ir por el agua este cochito, parece que tiene flotadores ahí abajo, tío En fin, vamos a darle cañita, la verdad es que este coche por delante me encanta, tío, me parece bastante sensual Y esas cajas que llevo ahí atrás, tío, que llevo ahí atrás Parece que llevo ahí cangrejos congelados o algo En fin, que comienzan las fiestas, chicos, let's go Uy, 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 venga cracks, que os caéis todo menos yo, vale, tete Vamos, vale, empezamos bien, hermanos, empezamos bien, ay, 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 que me caigo, ay Vale, cambiamos, ¡ostras! ¡Ostras! ¡Ay, este era el super, no! ¡Ostras, que hay tiempo sin ver el super, tío! Este coche, ya me acuerdo porque no me lo ponía nunca, tío, es que es una mierda, tío, es que se quedaba pillado con todo Gracias, amigos Es que este coche era como el mierdón supremo, tío Pues es que mire, mire, es que es una mierda, tío De verdad, este coche, cuando lo sacaron, tenía una estética así que decía Tu madre de Dios, santísimo, qué carrazo Y después la gente empezó a probarlo y era como Rockstar, este coche es el más bugueado del juego No, no, es que es un poco pochito La madre que os trajo, de verdad Me han hecho ahí un sándwich, tío, que he ido a la mierda Pues eso, era un coche un poco Sin palabras, o sea, sin palabras, sí Ojo Vamos Es que parece que va a correr un montón, ¿sabes? Tiene así una estética que dices Tú, Dios mío, que parece un Ferrari, ¿sabes? Pero es que después te pones a jugar con él y va súper lento, tío Vale, esto es marcha atrás, ¿verdad? Mira, me da igual, la verdad, me voy a pasar marcha adelante ¿Te imaginas? ¡Me da igual todo! No, la verdad es que quería reaparecer Porque supongo que reapareceré marcha atrás, ¿no? Efectivamente Vale, venga Vamos a ir con los camioncitos Que esto me lo paso yo con el huevito, hermano Mira, mira, qué fácil, mira, qué fácil, mira, qué fácil Vámonos La verdad es que esto se me da Me aliento que va primero, ¿eh? O sea, flipa Además, tampoco es tan difícil porque es súper ancho la zona esta ¡Ojo! Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí Me diréis, ¿por qué? Porque Ay, ay, ay Parece que no, pero el camión es muy largo Y si queremos pasar el camión entero hay que darle rápido porque si no ¡No, amigo! ¡No me hagas esto! ¡Ay, la madre que te trajo! Uf, lo siento Vale, no podemos pasar ya por ahí, no nos da tiempo Tenemos que pasar ya Por aquí Amigo, amigo, por favor, por favor, por favor ¡No! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, chicos Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien Hemos aguantado Vale Me he intentado tirar, ¿eh? El señor este, tío, me cago en subir mil veces Vamos ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, amigo, que te caes ¡Ay, mi madre! Vale, espérate, por aquí no puedo pasar Tío, es que siempre me hacen sándwiches No sé por qué Me habrán visto cara de queso o algo ¡Uy, uy, 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 uy! Está controla, está controla, hermanos ¡Métele, métele, métele! ¡Nos vamos, nos vamos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo quieres que pase por aquí? ¡Pero estamos locos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre santísima! ¡Ay, ay, ay! Venga, hasta luego Vale, chicos Súper ancha para el camión este A tener que ir por un sitio Súper ¡Adiós! Estrecho, ¿sabes? Él también se va a caer, ahí está ¡Ah, es que es cosy encima! Es el creador de la carrera, ¿sabes? Vale, 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 vale ¡Uy, uy, uy! Vale, espérate, espérate, espérate A ver, hay que hacerlo en plan ¡Ay, muy bien! Vale, buenísimo ¡Ay, chicos! Tenemos que pillarle, tenemos que pillarle Tenemos que pillarle Hay que pillarle Ahí está, buenísimo Vale, cambiamos a moto ¿Qué moto es esta, tío? Uf, cómo mola esta moto, tío De verdad Muy guapa, la verdad Vamos ¡Hola! Vale, vale, hay que pegar ahí Un mini saltito, eh Parecía que no Pero sí ¡Vamos! Vale, buenísimo Venga, cambiamos a... ¡Oh, me encanta! Me encanta este vehículo, tío Este vehículo me encanta Para los parkour, tío Porque tiene unas ruidas, tío Que se engancha un montón al suelo, tío Y me encanta, tío Me da un montón de seguridad ahí Y... No sé, me gusta, me gusta Es un vehículo que me... Resulta gracioso manejarlo En el GTA V, la verdad Vale, chicos En cuanto pillemos ese punto Empujo al señor Koshi Y nos lo quitamos del medio ¿Qué os parece la idea? Ah, no, no podemos porque... Vale, cambiar de vehículo Sale así como... ¿Cómo decirlo? En plan... Invisible, ¿sabes? Vale, ¿era para dónde tengo que ir? Vale, por aquí supongo Supongo, eh Me va a empujar ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Uy, uy! Ojalá se hubiera caído, tío Vale, nos lo está poniendo difícil, eh 7.9 Venga, crack Hasta luego, crack Vale Que me paso yo tu propia carrera Tete Vamos Vale, buenísimo, buenísimo Uy, uy, uy Qué control con este camión Y yo que lo habré cogido tres veces en mi vida ¿Sabes? Vale, vale, vale Está guay la carrera, eh Me gusta este camión La verdad es que nunca la había cogido En una carrera, creo Vale, a ver ¿Puedo derrapar con este camión? Dime que sí, por favor No puedo derrapar ni para atrás, Julio Me cago en mi vida Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Vale, vale, vale Uy, uy Me gusta el efecto que tiene la parte trasera del camión ahí Con la manta esa ahí Que cuando ¡Hola, hola, hola! Cuando le da el viento así se va para arriba Giramos aquí, Julio Ahí, muy bien, Julio Vale, bien, chicos Bien, 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 bien Me gusta 7.9 Y aquí le vamos a dar caña Y del tirón nos vamos a pasar Las dos señales Porque soy el más bueno de mi casa Vale, buenísimo Venga, terminamos aquí con un parkour corriendo Bueno, corriendo O arrastrando mi boca por el suelo Porque, madre de Dios, santísimo El tortazo que me metió Vamos, que nos vamos ¡Oh, no! No, chicos No estáis viendo eso, ¿no? Sí Ha vuelto, hermanos Ha vuelto Ha vuelto ¡Mi amiga la electricidad! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Qué de tiempo, eh! ¡Qué de tiempo sin vernos! De verdad Ya os echaba yo De menos ¿Sabes tú? Sí, sí Ya os echaba yo de menos La verdad Un de menos que no os lo podéis ni imaginar Estaba en mi casa que, vamos Que no No sabía ni qué hacer Había perdido el sentido de la vida, tío Desde que no Jugaba yo con la electricidad, tío De verdad Menos me ha que ha vuelto, eh Menos me ha que ha vuelto, la verdad Me han quitado ya Un peso y encima Yo es que sí Estaba pensando ya en suicidarme y todo ¿Sabes? O sea, fíjate Menos me ha que ha vuelto Me cago en mi vida ¡Corre! ¡Hala! ¡Uh! Digo, espérate que me ha dado una electrocutación Perdón Vale, chicos Vamos a terminar ya, eh La meta está ahí La meta está ahí ¡Hala! Vale, creo que eso me lo puedo pasar en plan del tirón, eh Si cojo bastante más carrilla Ya me lo pasó de una, eh Espérate, espérate Sí, 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 sí Creo que me lo puedo pasar de una Esto va a quedar muy épico, eh Sí, sí Voy flama, voy flama, voy flama ¡Ay! Pues no, no se puede Vale, tenemos que caer primero en el primer circulito Y ya después Al otro Vamos a ir así más ¡Oh! Pero es que voy a explotar ¡Uy! Vale, esta zona está un poco Hecha con poco cariño, eh Está un poco hecha En plan Apáñatela como puedas La madre que me trajo ¡Oh! Siempre reboto y siempre me caigo, tío Vale, chicos A ver, a ver Espérate, espérate Esto... Déjadmelo a mí, déjadmelo a mí Déjadmelo a mí, hermanos Simplemente hay que subir por aquí Y ahora una vez aquí Frenamos Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí, hermanos Vale Vale, el salto es perfecto, eh ¡Ay! ¡Madre mía de control! ¡Pues nada, chicos! ¡Carrerita ganada! ¡Yuhuu! Le he ganado hasta al propio creador ¿Cómo os quedáis? ¡Madre mía! Voy a otro nivel Bueno, espérate que aquí hay Pues eso mismo Y hay que tener cuidado ¡Madre de Dios de la vida! ¡Pues nada, chicos! Espero que os haya gustado esta carrerita Ha estado muy guay Pero esto no va a terminar aquí Vamos a ir a por otra Y que comience la acción ¡Ok, hermanos! Vamos a por la carrera definitiva La carrera la cual voy a ganar Con el pie Dani, de verdad que estás jugando Sí, estoy jugando con el pie En verdad no me acuerdo Hace un montón de tiempo Hace... Yo qué sé Cuando empecé en YouTube En... Dos mil... Ostras, pues no sé Ni cuando empecé Dos mil... Catorce, dos mil trece, dos mil doce Por ahí Me acuerdo que vi un canal, tío De un hombre Que jugaba la Play Con los pies, tío O sea Y se grababa en 2.0 Cómo jugaba con los pies Era impactante, tío O sea Me flipó ese canal O sea Fue en plan como Dios mío Viva tú, ¿sabes? Viva tu arte Qué rack Era impresionante, la verdad En fin Vamos a darle caña Estamos aquí con el... Tempesta La grasa sin coche personalizada Así que no os rayéis Y todo el mundo se ha puesto el Nero Y eso, el Italy Pero yo me he puesto el Tempesta Porque tenía ganas de jugar ahí Con un maravilloso Lamborghini ¿Sabes tú? Así que... Ay, mi madre Vamos a darle cañita, hermano Que sea lo que Dios quiera Vamos Uy, uy, uy La que es esta Ay, quita, quita Uy, uy Este hombre, de verdad Vale, chicos Esto tenemos que ganarla también Y metemos ahí un... Uy, qué guay el Lamborghini blanco Es que creo que no hay nada más bonito Que un Lamborghini blanco, tío Es que el color blanco, tío Le queda bien a todos los coches Que me encantan los coches blancos, de verdad Vamos Vale, eso es una vuelta, eh Son 36 puntos Llevamos ya 11 La carrera es cortita y rápida Así que, por favor Vamos a concentrarnos Cuidado con este hombre de rosa Que no sé yo Si se creerá El dios de las Barbies Pero, amigo mío No me vas a adelantar En verdad, rosa queda muy guapo En los coches, eh Vale, cuidado Uy, 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 uy Madre de Dios Santísima En la que se ha metido, tío Ha producido ahí un accidente múltiple, tío El... El desgraciado Vamos Ahí está Vale, buenísimo Eh... Bueno, pues llegamos detrás aquí a todos los coches Vamos primero de momento Me veo bien Me veo... Activo, hermanos ¿Sabéis qué pasa? Tengo un problema Es que me está dando En el rabillo del ojo El sol por la ventana, ¿sabes? Y me estoy quedando un poco ciego Pero bueno Ahora cerro la ventana Para grabar los siguientes vídeos Porque es que como sigue así Me voy a morir Ojo A ver What the fuck ¿Dónde ha salido este hombre, tío? Mmm... Mmm... Vale, chicos, a ver O sea, tenemos que ganar esto, eh 21... 22 puntos de 36 Está la cosa un poco... Ahí, eh Sí, sí Ojo, madre mía De repente se convierte esto en el Santiago Bernabéu Ojo, cuidado Vale, venga, venga, venga Uy, está la cosa un poco apretada, eh Está... Hola, hola, hola No me lo puedo creer, de verdad Que me la vayas Uff, a punto de liármela, eh Menos mal que conseguí controlar el coche Chicos, esto está al terminar, eh 28 puntos de 36 Está al super terminar, hermano Madre de Dios, santísimo Vamos Vale, el blanco se le ha pegado, eh O sea, falta el rosa este Y ya Bueno, viene por detrás un azul Pero está un poco lejos, la verdad Vale, chicos, todo se decide aquí, eh Por favor Por favor Máxima concentración Vale 33 puntos de 36 Está la metalla aquí, eh Está la metalla aquí, hermanos Ay, mi madre 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 Vale, me pongo delante perfectamente Oh, my God La meta está ahí No me gana ni para atrás, Julio ¡Vamos, puto! Venga, crack Otro día así, eso Madre mía Cómo me he aguantado, eh Flipa Pues nada, chicos Esto es todo Dejar un pedazo de like Info por el video si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Muah